Nos encontramos en esta mañana aquí en Jefatura Distrital con Gladys Manselli, quien está a cargo por el momento. Y queremos que nos hable sobre las inscripciones, que siempre son una cuestión que interesa y que preocupa. Así que quiero que nos cuenten cómo se van a dar para este siglo lectivo 2022. Buenos días, gracias por estar acá. Y bueno, sí, este tema queríamos socializarlo con toda la comunidad, especialmente con los papás que van a inscribir ahora en esta semana a los niños de nivel primario, primer año y salita de tres inicial. A ver, la inscripción no es por orden de llegada, es lo primero que quiero decir. Que se queden tranquilos, que vayan con tranquilidad a las escuelas, a las escuelas que eligen para sus alumnos, para sus hijos, o la familia que esté tranquila. Esta inscripción se realiza durante toda la semana. Va a comenzar hoy y va a finalizar el viernes. Pusimos horario en el día de hoy desde las 13.30 para que las escuelas se organicen y los jardines se organicen por esta cuestión del día domingo, que tuvimos las escuelas asignadas a las elecciones. Así que queremos llevar tranquilidad que vayan a las escuelas desde hoy a la tarde y verán inscripciones en las puertas de las escuelas y los jardines, que les dirán el horario que combinaron para hacer esta inscripción en las escuelas y en los jardines. Tienen que llevar solamente el DNI, van a tomar el número de documento y lo que sí se van a fijar es en el domicilio que dice el documento. En el caso de que el domicilio no coincida con el documento del niño o de la niña, pueden llevar algo que acredite donde está registrado ese domicilio. Es muy sencillo. Les queremos decir también que esto no es inscripción firme. Es decir, primero se inscriben los hermanos de los alumnos que concurren en la institución. Entonces hay un cupo luego de eso en el que se puede seguir inscribiendo. Hay escuelas que tienen muchos más cupos y hay escuelas que tienen menos. Es decir, todo depende de eso. Les van a dar un número de orden, no es un número de inscripción. Luego los van a llamar si realmente, o van a poner los listados en las puertas de las escuelas, donde dirán quiénes pudieron ingresar o no. Primero van los hermanos, después por cercanía. ¿Sí? No sé si tengo que aclarar alguna cuestión. Queremos decir también que hay lugar físico para todos los chicos y chicas de inicial y de primaria dentro del distrito de Salto. Bueno, eso es un punto importante. ¿Por qué empieza como esta euforia de no sé si va a tener lugar ahora? ¿Es necesario al alumno, al hijo, digamos, inscribirlo en varias instituciones? Justamente porque si no quedan en una, quedarán en otra. Mira, este año pudimos avanzar, la inscripción es online, es decir, los van a cargar en una base de datos que se hizo a nivel distrito, tanto para nivel inicial como para nivel primario. Y cuando cargan el número de documentos, ya la familia puede elegir, bueno, inscribe en esa institución donde está. Y luego elige dos instituciones más. Es decir, no tiene que ir escuela por escuela, sino que ahí mismo en esa inscripción que hace va a haber tres opciones. Opción 1, opción 2, opción 3. Les pedimos por favor que utilicen esas opciones. Porque en el caso de que elijan una escuela y después no quieren, no acceden a elegir otra institución, esa institución quizás después no tenga cupos, no tenga lugar para inscribirlos y tengan que ir a lo mejor a alguna muy lejana de su domicilio. Volví a reiterar entonces, Gladys, la página o dónde pueden ingresar. No, las escuelas son las que cargan los datos online. Nosotros hicimos una base de datos distritales en las que ingresan todas las escuelas y los jardines. No lo tienen que hacer los papás, te quiero decir. No, no, no. El papá va a la institución y ahí con el documento se inscribe. Ahí tiene las tres opciones. Y les van a dar un número de orden, que no es el número de inscripción. Por eso no estamos pidiendo otro dato que no sea el número de documento. Perfecto. Con respecto al nivel secundario, ¿hay alguna información sobre eso? Todavía no te puedo dar ninguna información de eso. Si bien yo estoy en el lugar de Ana por estos poquitos días, sí ya avanzamos en esto que, es decir, por calendario escolar se debe hacer desde el 15 al 19. Y próximamente esto mismo se hará con el nivel secundario y los estaremos llamando para contarles cómo será esa inscripción. Que el año pasado ya se hizo de esta manera. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias Gladys. Si algo hay que quieras decirle a la gente, a los padres, sobre todo esto, ¿no? Que se queden tranquilos, que hay lugar para todos. Sí. Fundamentalmente los estamos convocando a ustedes, a todos los medios, para que los papás, la familia, los abuelos, todos los que van a hacer ese trámite, se queden tranquilos porque lugares hay en el distrito que esperen y que vean las opciones que tienen. Nosotros tenemos una disposición, un reglamento, se llama, donde hay un orden para inscripciones. Sabemos que hay escuelas que están complicadas con eso porque tienen muchísimos hermanitos ya inscritos, pero lugar hay en el distrito que lo hagan con tranquilidad y que fundamentalmente sepan que esto no es ya la inscripción, sino un número de orden para después ubicar a los niños en el lugar más cercano. Y esto lo pueden hacer entonces desde hoy, ¿verdad? Desde hoy a las 13.30 van a estar abiertas las inscripciones. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.